Estas medidas que se contienen en este plan, pues mire, si a usted le hace feliz, yo le doy mi enhorabuena, están todos estupendamente bien, pero para poco están sirviendo. Porque este plan entra en vigor, o debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2022, que no fue así, entró en vigor en marzo, en abril, y este verano se ha visto un gran agujero en la atención primaria. ¿Cómo van ustedes a implementar todas estas medidas, que son muchas, vuelvo a decir que son muchísimas, cuando no hay un presupuesto claro, ni en los presupuestos generales del Estado, ni en los presupuestos de Aragón? Y cuando, además, Aragón, en ese reparto competencial, que estoy de acuerdo con usted, no lo tendrían que haber hecho por población, sino por otras medidas que nos afectan como Aragón, como comunidad autónoma con poca población, muy envejecida y con mucha dispersión, lo han hecho. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter, discuto usted con el Ministerio de Sanidad, que son de la misma cuerda.